¡Suscríbete al canal! Un saludo para vos y para todos Todo bien, acá palpitando lo que va a ser el partido de mañana justamente de la selección argentina Todos expectantes por lo que pueda pasar por el equipo de Scaloni Un país prácticamente penetrado en lo que pase mañana con Polonia ¿Y muy nerviosos o con tranquilidad? A ver, ahora con tranquilidad Seguramente mañana el país, como es habitual, se paralice Y con el correo de los minutos veremos cuáles son las sensaciones también Correcto, sí También haciéndole fuerza a todos los latinoamericanos a Argentina para que llegue a octavos de final Y siga en carrera en el mundial, no crea Estamos también todos con la Argentina Y con todos los sudamericanos también, para que pase Ecuador Para que deje de ser un poco el mundial algo tan europeo Y pueda ser un poco más sudamericano Correcto, sí señor, estamos de acuerdo Gabriel, el tema, Franco Ezequiel Leis, el nuevo jugador para el América de Calde Usted sabe que América es uno de los equipos más populares que tiene, no solamente Colombia, sino el continente Y entonces crea mucha expectativa un jugador que pues es de bajo perfil, no le conocemos mucho Y queríamos saber, ¿qué clase de jugador es Franco Ezequiel? Es un jugador que fue cambiando y fue mutando con el correr de las temporadas Acá Patronato, sin ánimo de desmerecerlo, también llegó con el mismo perfil Perfil bajo, había que, como dicen en Argentina aquí, googlearlo Buscar por internet quién era Franco Ezequiel, cuál era su trayectoria Un volante que llegó con características defensivas Aquí en Argentina se le dice 5 tapón El que está más cerca de los defensores, el mediocampista que está más cerca de la última línea Y después se fue transformando en un 5, te diría casi completo Porque terminó siendo fundamental en la tendencia de la pelota Por lo menos en la idea de Facundo Saba, que fue el entrenador Y hasta terminó haciéndose el cargo de pelotas paradas En caso de tiros de esquina, tiros libres preparados No es de los mejores ejecutantes Pero terminó siendo fundamental en ese aspecto De buen recorrido en la mitad de cancha, recupera pelotas Se anima a jugar Y aquí en Argentina, más allá de que tenía propuestas de primera Nos sorprendió y llamaba a la América de Cal Sí, es cierto Él viene libre, no él quedó libre de Patronato Él se le vence el contrato ahora en diciembre con Patronato Pero ya había manifestado que no iba a seguir por la cantidad de propuestas que tenía Patronato descendió a la segunda categoría del fútbol argentino Más allá de jugar Copa Libertadores Y el descenso hace que muchos jugadores Uno de ellos, Franco Leis No continúe en el plantel Claro, es cierto O sea que es un hombre que Reitero, no tiene mucho nombre para nuestro balompié O a nivel suramericano Pero a nivel local es un jugador rendidor Es un jugador rendidor Es un jugador que se pone en la camiseta Y no la suelta más Terminó siendo fundamental prácticamente en casi todos los procesos Que tuvo Patronato en primera división Fue mutando, fue creciendo Y hoy te diría que es un mediocampista prácticamente casi completo Lo que no tiene por el simple hecho de jugar en Patronato Es lo que se llama prensa Tal vez algo más de renombre O que sea un poco más conocido Pero fue uno de los jugadores que más pelotas recuperó en primera división De los que más recorridos medianamente Tienen Patronato a la hora de buscar la pelota Se lesiona poco Que es un detalle muy importante Lo amonestan poco más allá de la posición Y como te decía Nelson Terminó siendo clave en la hora de la pelota parada ¿Qué otros jugadores se visualizan para el fútbol colombiano? Que sepas, tengas la información al respecto Para equipos de nuestro balompié A ver, creo que por ahora no ha trascendido mucho Sí, tengo entendido que por ejemplo Rincón podría llegar a volver El futbolista que tuvo el último paso por Barraca Central Podría volver a Colombia Aquí hay una cuestión diferente Yo dudo que vengan colombianos a la Argentina Y que sea totalmente diferente Que argentinos vayan mucho a Colombia Por el simple hecho del cambio del dólar De lo económico Argentina está muy complicado en ese aspecto Y muchos están buscando oportunidades en el exterior Veremos si Franco Leis no es el único Hasta aquí el único que trascendió Correcto, listo Gracias Gabriel, muy amable Muy bueno Gracias Gabriel, muy bueno Muchas gracias Yosetí esquema Yo거 que tienes que esperar Yo procuro desdeMuyn Y tú Las術as